Para mí es todo un sueño desde el comienzo de este proyecto, allá por el año 2002, y es un sueño poder llegar a un mundial de clubes en este Doha 2010. Una cosa me parece tan increíble como la otra. Recuerdo todavía cuando nos juntamos por primera vez con Javier Weber y todo lo que decía Javier, y su proyecto, y su mentalidad, y su espíritu ganador permanente, de algún día llegar a ser el mejor equipo del mundo, o estar entre los mejores del mundo. Hoy es la primera vez que un equipo argentino clasifica para un mundial de clubes, para mí algo irrealizable, no solamente allá en el 2002, sino hace un año atrás. Y sin embargo hoy este equipo se ha transformado en el mejor de América, en el mejor de Sudamérica, y va a un mundial de clubes. Estamos con una ilusión muy, pero muy grande de ir a este campeonato mundial, ojalá que nos vaya muy bien, vamos con todas las expectativas, y con muchísimas ganas de hacer un muy buen papel, más allá de una zona difícil que nos tocó, y donde una zona parece armada más para el lado de los locales, y a nosotros nos tocó la zona más complicada, donde nos vamos a tener que medir con el campeón de Italia, con el actual puntero de la Liga Italiana, con uno de los grandes equipos del vóleybol ruso, y del vóley de Europa, y con un muy buen equipo americano. La verdad que tenemos muchísima fe, me hubiera encantado ir, pero no voy a poder ir por mi trabajo, pero es como si estoy yendo, porque siento que estamos muy bien representados, lo vamos a seguir a través de la televisión. Estamos felices, orgullosos de todos ustedes, y este proyecto de mi querida Bolívar se hace realidad, y hoy en el nivel más grande y más importante del mundo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.